Por primera vez se inauguró en Venezuela la exhibición de arte urbano Meninas Caracas Gallery, una adaptación inédita de la famosa exposición que se realiza en Madrid desde hace seis años como un proyecto creado por el artista plástico venezolano Antonio Asato. Son 19 meninas hechas de fibra de vidrio que permanecerán en puntos emblemáticos del este de Caracas hasta finales de febrero para crear espacios que impulsen el arte, la cultura y la no violencia. Al finalizar la exposición se realizará una subasta para recaudar fondos que serán destinados a las fundaciones Inbedín, Se Nos Ayuda, Fundaprocura, Amigos del Niño con Cáncer y Fundana. Y si usted se pregunta qué es una menina, le cuento que es un término portugués que significa niña o muchacha y con el que se designaba a las acompañantes de las infantas de familias nobles hasta su mayoría de edad. En las redes sociales de la Alcaldía de Chacao podrá encontrar la ubicación exacta de estas esculturas y mucha más información de la exposición.